165 rescates acuáticos han sido realizados en los primeros días de la temporada vacacional de Semana Santa, según el reporte estadístico de Protección Civil, durante la ejecución del Plan Verano 2024. Quiero comentarle que el día de ayer tuvimos un total de 8 rescates acuáticos simples. También el día de ayer, entre digamos sábado y domingo, hemos tenido un total de 12 rescates acuáticos profundos. Dentro de los cuales se contabilizan dos que fueron extremadamente críticos, en el que hubo que utilizar básicamente todos los talentos humanos que ubicados en la playa Los Blancos, en La Paz. Dos personas, dos extranjeros, pues que afortunadamente gracias al trabajo de nuestros compañeros, ya se les ha dado, digamos, un segundo chance de vida, ¿verdad? Fallecidos hasta hoy no llevamos ninguno. No tenemos básicamente ningún fallecido en ninguna de las playas. Esperamos que así continuemos, esperamos que las personas acaten las recomendaciones. Además, la institución dio a conocer que entre sábado y domingo, se registraron 100 accidentes automovilísticos, 64 lesionados, 8 fallecidos y 54 detenidos por conducción peligrosa. Cuerpo de Bomberos de El Salvador también brindó un balance sobre los incendios atendidos y dio recomendaciones para evitar cualquier percance. El año pasado teníamos 80 incendios en Maleza, ahora solo tenemos 36, es decir, tenemos una reducción del 55% en relación al año pasado. Los forestales teníamos 4, ahora tenemos 2. Los incendios estructurales teníamos 7, ahora gracias a Dios solo tenemos 2. Digo gracias a Dios en el entendido de que hay una reducción importante, porque para nosotros debiese ser cero, porque a pesar que sea un incendio en una casa muy humilde, para nosotros sigue siendo muy importante porque es el techo de una familia. Protección Civil también trabajará en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional Civil para vigilar y prevenir cualquier accidente en carretera a través de controles vehiculares que estarán distribuidos en todo el país. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.